Este fin de semana chicos comenzó Food Champions, ya sabéis, 40 partidos en FIFA para jugar de viernes hasta el domingo de madrugada, bueno, o la madrugada del lunes, como queráis Y bueno, pues yo estuve en un evento en la Barcelona Games World el sábado y el domingo, gracias a estar en el stand de YouTube Gaming me dejaron desde allí hacer directos Como ya sabéis, tanto el sábado como el domingo tuviste directo de Food Champions en el canal Y jugamos, pues bastante mal, de hecho estoy viendo en el último directo, el último partido de una tanda de penaltis en la que el rival empezaba, pues, marcándome Como la gente sabía que estaba en el stand de YouTube Gaming, estaba todo el mundo allí, montonazo de chavales, por fuera, incluso por fuera en la parte derecha había una pantalla donde estaban viendo mi directo Si que es verdad que reaccionaban con un minuto de delay, porque ya sabéis que los directos van, pues eso, con un medio minuto, un minuto de retraso Entonces cuando me marcaba mi rival, ellos se ponían a gritar y a celebrarlo prácticamente como, vamos, como mamones que sois, ¿no? Aquí mi rival falló, ¿vale? Y luego, pues los chavales, eso, al rato gritaban y era muy divertido, ¿vale? El directo lo tenéis en el canal Lo del evento de Barcelona, ya veréis imágenes de, estuve también en el stand de PlayStation con EA, aquí la fallé, o sea, volvimos a estar empatados En el stand de EA hicimos un show ahí del Corner, súper guapo, ya lo enseñaron en el canal, fue tremendo, de verdad Salía de los sitios con gente de seguridad, porque era increíble la gente que estabais allí, gritándome, subí al camino Bueno, una auténtica locura, me sentí ahí un futbolista famoso, pero bueno chicos, el rival que tiraba aquí fallaba Y lo que iba a pasar a continuación, no os lo imaginaréis, os pongo el audio Vale, pues galé esa última tanda de penaltis del partido del directo Y aún así la cosa estaba muy complicada, llegué aquí a casa por la noche, me quedaban 12 partidos Y de esos 12, tenía que ganar 11 para llegar a élite, solo perdía a perder 1 Entonces, vamos a pillar palomitas, pillar las palomitas, pillar hace algo de ver Y vamos con un resumen de FUT Champions, después de muchos meses Si veo muchos me gusta, pues ahora más resumenes de FUT Champions Como veis, vendía a Bakayoko, volvía 4-3-3-4, dije Mario, juega con tu alineación, juega con tu equipo ofensivo, juega como siempre Y pasó esto Vais a ver conmigo el camino, el camino del FUT Champions 12 partidos seguidos que jugué anoche para terminar Empecé mal porque llegué a casa y tenía mal configurada los controles Después de haber jugado fuera, pues me cambió los controles, no sé por qué Y le di al pause para cambiar y en la primera jugada mi rival aprovechó con mis controles cambios para marcarme Qué bien, empezábamos genial la noche Bueno, me puse ya mis controles, me puse ya a jugar William, de extremo derecho Reconozco que me gustó mucho y la jugada muy buena para empatar ahí el partido El FUT Champions ya sabéis que iba muy mal O sea, estar luchando por llegar a élite con tantos partidos por delante Pues estaba, estaba un poco en la B Pero bueno, aún así yo tenía que luchar, tenía que jugar tranquilamente Y dije, venga, sin estar en directo Ponte la 4-3-3-4, alineación ofensiva y dale caña Hay que decir que Gabriel Jesús, que es el que estáis viendo ahí, que es mi delantero Me flipó, me flipó la verdad, en el directo no me había gustado mucho Bueno, bueno, primera tirada de cable De los 12 partidos, bueno, digamos 13 últimos porque gané el último en penaltis De los 13 que tenía que ganar 12 iba la cosa bien Ahí tenéis, 11 partidos restantes, 19 ganados Para élite hay que ganar 29, de 11 tiene que ganar 10 Estaba difícil, la verdad que reconozco porque la cosa estaba complicada Y vamos a ver qué es lo que pude hacer Estaba en llamada con Kachi y con Mikkel, jugando un poquito de tranquis Y aquí en el partido este, nada más empezar, Eriksen ahí Se choca y gol, bien, bueno, empezamos ganando, empezamos bien Contra el equipo que se llamaba ICR7 La jugada aquí, bueno, la jugada esta es buenísima, vale Merecemos ese goleito, la jugada tremenda Y bueno, otra tirada de cable 6 tiros a 1 en la primera parte Oye, no, no, no va mala cosa Quedan 10 partidos, 10 finales, hay que ganar prácticamente todo Pues nada, seguimos, oye, de momento, oye chicos Estoy dando el nivel, ¿no? Estoy dando el nivel ahí Rival aquí con un híbrido Mertens, que es bastante caro Hamsik Y no la cuela Vale, pues no empezaba muy bien este partido En la primera jugada ahí La verdad es que hay muchos goles de centro De sacar de centro y tirar para adelante Y hay muchos goles de ese estilo, pero bueno Gabriel Jesús, Eriksen Y Eriksen, chicos de MCO Insisto, va a pasar tiempo hasta que le cambie por De Bruyne Porque Eriksen, con las 5 de pierna mal Y con el tiro que tiene de lejos Me fascina William, esta jugada que la visteis en Twitter O la puse en Twitter, ¿vale? Esto, pues, pues, pues es esto Esto es esto Y es DJ Palos No es un gol, pero quería poner a esta jugada Un doble palo De DJ Palos ahí con empate a 1 Martial por la parte izquierda Eriksen Fijaros que pase de Eriksen Para el gol El rival era, tenía Bulldown de portero Y bueno 2-1 el marcador Pogo de momento no aparecía Ningún gol de Pogo Y fijaros ahí lo que hace Gabriel Jesús Fijaros Gabriel Jesús Que está diciendo Mario Aquí estoy yo, ¿vale? Que en el directo no me había gustado Pues fijaros lo que estaba haciendo Otra tirada de cable Pero bueno Pero esto, ¿qué es? El doble de tiros Doble de tiros a puerta Más posesión Muy bien en pases Oye, pues estábamos jugando muy bien Llegábamos ahí a oro 2 Y esperad porque el sueño estamos ahí, ¿eh? No, bueno, Mario Quedan 9 partidos todavía Queda mucho La verdad es que queda mucho partido Queda muchísimo por jugar Y en Puchamion cualquier partido Puede ser una locura Bueno Minuto 12 de partido Gabriel Martial Gabriel Y Gabriel Jesús Estaba ganando el hueco en el equipo Yo diciendo en los directos del fin de semana Que si voy a ir al carrer Pero bueno Veloti con el balón Hay que reconocer Que lo hace muy, muy, muy bien Y ahí no le pude tapar a Eder Nos empata el partido en el 52 Bueno Va Martial Que Martial también Había muchas dudas con él Pero ha dejado Manolas en la mierda Chicos, le ha dejado en la mierda Eriksen con el balón ¿Qué hace Eriksen? Por lo de siempre Vamos a marcar gol Martial Ahí se la sacó Se la mamó 1-2 Vamos ganando Y atención Va mi Aurier Manejado por la CP1 No lo estaba manejando ni yo Se choca Mi rival ni se cae Pita penalti Bueno, pues tira penalti Y no solo con eso Sino que además Se lo voy a adivinar Y aún así me lo marca Ahí por debajo Bueno Bueno, qué asco Qué asco Bueno El caso es que en la mierda Nos empata el partido Y con un rival menos O sea, con un jugador menos Le habían expulsado a uno En la segunda parte En la prórroga ya Llega Aguameñan Que lo sacó en el banquillo Y gol Aguameñan Que sería de alquiler Seguramente O algo Desde el banquillo Con uno expulsado Y me marca Macho Después del penalti De adivinárselo Bueno, minuto 150 El rival era guarrísimo Me entraba todo el rato Por eso le expulsaron A uno Mirad Cómo hace todas las entradas Y en el 113 Marcamos con Felipe Anderson Desde el banquillo Y otro rayado Le mandé callar en HD Le mandé callar en HD Bueno, pues llegamos a los penales Habíamos marcado cada uno Nuestro gol Y lo falla él Bueno, 1-1 Si marco me pongo por delante Penales Gol de Felipe Anderson Que es un poco Mi jugador revulsivo Del banquillo Tenía a Bardi Felipe Anderson Y Sakiri Para sacar en Pues eso En prórroga sobre todo El rival que marca Y por el medio Seguimos nosotros Por delante los penaltis Vamos ganando Bueno, si marcamos este Pues lo fallo Ah, la empate de nuevo Empate a 3 Verás tú Cómo pierdo en penalti Los lloros que se van a venir Todavía podría perder un partido Pero claro Si lo pierdo en penalti Me va a dar mucha rabia Sí Lo paro Lo tiras por el medio otra vez Pues nada Pues si lo tiras por el medio Te lo paro Vamos empate a 2 Si marco por delante Y lo tiro fuera Pero cuándo he tirado yo En penalti y fuera En plan por alto Pero Cómo se puede ser tan bobo Vamos Tuidí Y me marca Pues nada Si fallo Al carrer Chicos Si fallo Pierdo el partido Pero bueno Tira Eriksen Eriksen es mi niño Eriksen no perdona Por tirarlo fuerte O sea Si tiras corriendo Con sprint Tiras más fuerte Pues por eso lo marqué Lukaku Ay 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 Chicos que puedo ganar Chicos que me puedo llevar Este partido Paul Pogba Y me lo para Es que de verdad Mario Es que tienes un retraso macho Me la para chicos Va Kulibaly Empate a 3 Se la paré chicos Me la mamé Si marco gano el partido Si marco gano este partido Vamos Mario Hay que luchar por élite Lucha por tus sueños Lucha por tus sueños Ahí está Y le mando callar En HD 4K En alta definición 8 finales por delante Y todavía Podríamos incluso perder un partido O sea Cuidado que estaba la cosa bien Estaba jugando bien Salvo este en penaltis Que costó un poquito más Aquí el rival con Alexis Sánchez La gente ya va un poquito Con lo que es el ansia ¿No? Minuto 17 de este primer partido Vamos a ver que pasa aquí Si hay gol directamente O hay palos Como ha pasado antes Gabriel Jesús Hace una porra impresionante Y penalti Chicos Que porra Por favor Que cacha Que porra Que túnel Que suerte el gol Si eso si El gol un poco de suerte Pero Gabriel Jesús Se está ganando Mi corazón Se está ganando todo Fijaros que jugadita Y Eriksen Eriksen de verdad Que no tiró desde lejos Pues toma desde lejos Otra tirada de cable Otra tirada de cable 65 de posesión El doble de tiros 7 finales por delante Todavía estamos ahí Que ganar 6 partidos de 7 Ojo Robben Royce Vidal Thiago Bufon Chiellini Álava Aquí hay monedas Aquí hay monedas Pero bueno Empieza el partido Nosotros ya desde el principio Íbamos a intentar Marcar nuestro gol Christian Eriksen Ahí está Pogba Pogba que seguía sin marcar gol Pogba que yo no sé Pero sigue sin marcar gol La jugada chicos Es brillante La jugada Bueno la jugada Bueno bueno Ah Pero tiene que ser Tiene que ser el casco de William William que me estaba convenciendo Sinceramente Martial Me sorprendió mucho En el directo de ayer Leo siempre mucho Vuestros comentarios Y casi todo me dice Que quite a Martial Pero Martial de verdad que es muy bueno Pero es que Eriksen Uy ya he buscado a Eriksen Otro balón para William Mira a William Bicicleta Control perfecto de balón Y cruza Bueno 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 William William sí que se está Otro otro Ay que se va Otro que se va Y otro que se fue chicos 72% de posición 97% de posición de pases Como estaba jugando por la noche niño Como estaba jugando por la noche niño Seis finales por delante Estaba jugando a un nivel ya De mi nivel más o menos Estaba acercando a lo que yo Siempre busco ¿No? Tener balón Tirar de lejos de cerca Marcar muchos goles Bueno Siguiente rival aquí Este partido Vamos a verlo bien Mirad William Me la tapa el defensa En este partido Vamos a verlo un poquito bien El tío con el autobús Lo habéis visto ¿No? La defensa donde estaba El tío tenía puesto el autobús Desde el primer minuto de partido Creo que mi único rival Con el autobús Fijaros la que tiene montada ahí Fijaros la de jugadores Que tiene montada ahí Bueno Aún así encontraba un poco el hueco Pero Autobús Defendiendo con la CPU Fijaros Al lado de Gabriel Jesús Su jugador no tiene el cursor puesto ¿Verdad? Estaba defendiendo con la CPU Autobús Bueno Espectacular Aquí para marcar Le da en el culo a mi rival Tenía tantos atrás Que estaban rebotando Los jugadores O sea los tiros Martial Me la para el portero Bueno El caso Que el chaval no salía de su campo No salía Otra parada más No salía de su campo Tenía el balón en su campo De hecho tenía más posición que yo Pero no salía de su campo ¿Vale? Llevaba un tiro cutre Y ya está ¿Qué significa esto en Fútbol Champions? Un tío que defiende con la CPU Que no llega Que va a llegar y te va a marcar En el 77 chicos Bueno pues Defensa CPU Metido atrás con el autobús Sin llegar casi a portería ¿Qué falta chicos? Que perdiera tiempo Sí, perdiendo tiempo Perdiendo tiempo Desde el minuto 77 Que marcó hasta el final Ahí está Perdí Primera derrota Chicos Quedan 5 finales Perdí el partido Contra ese cerdo De 5 partidos Tenía que ganar 5 Para llegar a élite Sí Ya la hemos cagado Claro 5 de 5 Con la de cerdos que hay aquí Pues es muy difícil Estaba un poquito cabreado Pero bueno Pues ese partido ¿Qué le vamos a hacer? Te toca un cerdo Pues te toca un cerdo El caso Que había que seguir Aquí ganar 5 de 5 Ya había hecho mucha racha de 5 En este Fútbol Champions Había que intentarlo Cristian Eriksen Estaba ahí para intentarlo Vamos Cristian Eso es Bueno llega Felipe Anderson Y gol Nos empataba el partido El sueño seguía ahí Porque tenemos a Eriksen Tenemos a Gabriel Jesús Fijaros Gabriel Jesús Buscándose el hueco Gabriel Y hay un poquito de suerte Bueno Este gol es lamentable Este gol es lamentable Pero bueno 2 a 1 a favor Fijaros ese pase de Martial Para Gabriel Fijaros ese pase de Martial Para Gabriel Por favor Otro gol lamentable Si vale También es lamentable Yo lo admito Pero bueno 3 a 1 Pero es que este partido Estaba yendo super bien La verdad Eriksen Pogba Y mirad lo que va a hacer Pogba Se va de 2 Y el primer gol de Pogba Es bonito Es precioso Gran gol de Pogba Ahí Merecido Si que verdad que en este partido Marqué 2 goles Muy feo Vale Este rival El rival también marcó 1 feo Pero claro Yo cuando marco goles así de suerte Y tal Gano más o menos fácil Gané 4-2 El caso Oro 1 Bueno A las malas estamos en oro 1 Que son 2 sobre de 100.000 Y quedan 4 finales 4 partidos Hay que ganar los 4 Insisto Vamos allá Rival con una plantilla Bastante barata En la que Al descanso No llevaba ni un tiro Al descanso a puerta Ni un tiro a puerta llevaba Bueno pues ya sabéis que pasa ¿No? Primer tiro del segundo tiempo A puerta Y gol Bueno pues eso es muy típico en esto Me tocaban un poco los huevecillos Pero bueno Había que seguir Había que estar concentrado Sin llorar No estaba en directo No estaba comentando mucho Entonces estaba más concentrado Me dio para que Eriksen Consiguiera empatar el partido Vamos Mario Que no puedes perder Tienes que ganar todo Balón para Rose El lateral izquierdo Que me está yendo bastante bien Tiene buena arrancada Hace un amago perfecto ahí Y Gabriel Jesús Marca el 2-1 Chicos Ganamos el partido El rival No pudo ganarnos Pese a tirar dos veces Sí Tiró dos veces en todo el partido Tres finales por delante Tres partidos por delante Chicos Vamos allá Otro rival con un equipo así Muy similar al de antes Solo que este tiene a Isco Algún jugador un poquito más carete Pero vamos El equipo era Era seguible William chicos William 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 es buenísimo ¿Vale? Me está gustando mucho William De momento va a ser Nuestro extremo derecho titular Ben Yedder golazo En la segunda parte Nos empata Golazo Lo admito Golazo No había tirado en todo el partido Este tampoco creo Y no marqué ese golazo Llega ahora el Jesús No nos deja un hueco Pues toma Recorte Y toma golazo Vamos ya 1-2 Bien chicos Estamos ahí Eriksen Querid más long shot Mario tira más desde lejos Pues toma golazo de Eriksen Hombre Que no tiro desde lejos ¿Cómo que no tiro desde lejos? Anthony Martial Martial Se hace el hueco Anthony Bueno Los tiro con calidad De vez en cuando me iban bien Como veis Hay veces que van bien Hay veces que van mal Yo estaba probando Y me estaban yendo por lo menos bien ¿Vale? No se me bugeó mucho Balón para Martial Fijaros Martial Mira eso Mira eso papu Eriksen está lesionado Da igual Da igual que esté lesionado Mira 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 eso papu Mira eso papu 1-5 Manita 11 tiros 11 a puerta 96 en pases Bien Mario Estás jugando bien Dos finales por delante Para llegar a esas 29 victorias de elite Hay que ganar estas dos Mario Ya no puedes cagar Ay Dios Ibrahimovic con carta de mejora En Gitarian con carta de mejora Hamsik Gundogan Barzagli Handanovic Handanovic es el portero Que más me ha parado De los que me he enfrentado Lo prometo El portero que más me ha parado Un equipo que se llama Dab Un equipo que se llama Dab En 2017 Aurier Fijaros Aurier Nuestro toro Nuestro toro Nuestra bestia Pero mirad lo que está haciendo Aurier ¿Lo estáis viendo? ¿Pero estoy viendo Aurier o no? Pero estoy Ay Aurier Claro es que es normal que te la quiten Balón para Paul Pogba Gatillitos Aurier de nuevo Mirad que pase Mirad eso Un equipo que se llama Dab Le marco con Pogba Y le hago el Dab Si es que es perfecto Ojo que ha pausado Ojo Dabkin El rey del Dab El rey del Dab Abandona Cuidado chicos Que estamos ahí ¿Se puede venir Elite? 68% de posesión Vaya soba Le estaba metiendo al minuto 25 La gente ya el domingo Ya con el ansia Se tiene que ir Un partido chicos Una final Hay que ganar Si ganamos este partido Entraría en Elite Entraría en Elite Si gana este partido No os fijéis en el bronce Porque lo tiene por química Luego le cambió No se quien sacó Pero tiene a Griezmann Tiene a Bagayoko Canté O Black de portero Final Esto es una final chicos Si gano estoy en Elite Después del fin de semana En el que los directos he jugado Pues tan mal He jugado tan flojo Después de todo Puedo llegar a Elite Si gano este partido Empieza el partido William Touré Vamos mi niño Touré Hace la bicicleta Ericsson Ay que pase de Ericsson Por favor chicos Por favor Cualquiera hubiera tirado Pero vimos el pase con Ericsson Para atrás Ha pausado No tranquilos Pausó para cambiar al bronce Lógico El bronce que tenía por química Ojo pero espérate Porque ahora la lleva él No 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 Se la quita a William Se la quita a William Y como haya gol aquí Tenemos mucho hecho ya Ericsson Que amago de tiro chicos Que amago O Black Y William por Felipe Hace el gol 2 a 0 chicos Esto está muy cerca de Elite Esto sería una sacada de rabo Pero Ay Bueno Mirad esta jugada Mirad esta jugada Pero con música Por favor Va chicos Mira yo me voy Con ese gol yo me voy Eso es fútbol Eso es jugar al FIFA Chicos Que burrada de jugada Llegamos a Elite De los últimos 13 partidos De FUT Champions Gané 12 De los últimos 13 Gané 12 Y perdí contra un cerdo Y llegamos a Elite Con dos huevos Jugando con Bueno con esa jugada Con esa vaselina Para acabar Pero que más queréis Por favor Pero que sacada de rabo Pues ahí estamos chicos Llegamos a Elite No me deis por muerto Por muy mal que parecía la cosa Por muy mal que jugáramos El fin de semana En los directos Hemos conseguido al final Llegar a Elite Ganando de 13 partidos 12 Increíble Al final Encima con la plantilla Tal y como me gusta A mi la 4-3-3 ofensiva Y encima El año pasado Curiosamente empezamos Con 29 victorias también Empezamos exactamente igual Lo que pasa es que el año pasado Elite 3 Contaban 30 victorias Luego lo cambiaron a 29 O sea el año pasado Hice oro 1 Porque no contaban Las de Elite Igual que este año Pero mira Al final Hemos empezado igual Que el año pasado No estamos tan mal Como parecía Si que he tenido que hacer Un poco la épica al final Y entonces Si os gustan los resúmenes De FUT Champions Esto que son vídeos largos Son vídeos para que veáis tranquilos Los veáis enteros Si os gusta FIFA Pues oye Me dejáis un me gusta Y si veo mucho me gusta Y que partilipáis mucho Pues seguir haciendo resúmenes Cuando pasen cosas tan épicas Como esta De ganar tantos partidos Imaginar Yo no pensaba Que iba a estar luchando Por Elite 3 Y iba a costar tanto Pero bueno Es el primer FUT Champions Y se puede perdonar El caso Que mañana lo veremos En un nuevo vídeo del canal No olvidéis de suscribiros Porque estamos cerca De los 3 millones Nos toca aquí paneles Para acabar ¿Belga? ¿MI? ¡Oh! Podía haber sido Hazard Podía haber sido Hazard Terminamos con un panelante Con unos paneles Con un carrasco Del Atlético de Madrid Esto era inesperado Este final era completamente inesperado Así que si queréis Más resúmenes FUT Champions Si pensáis que me la he sacado Un poquito Porque de lo mal que íbamos No, un Elite 3 es la hostia Pero de lo mal que íbamos Sí, la verdad Al final hemos terminado muy bien Ponedmelo en mi correo Si habéis terminado en Elite 1 O en Top 100 O incluso Elite 2 o 3 Ponedmelo en el correo Si queréis que os haga las recompensas Que serán este jueves Este jueves habrá recompensas Así que yo abriré la mía Que he llegado a Elite Y nada Muy contento Al final lo que hemos conseguido Nos la hemos sacado No me deis por muerto chicos No me deis por muerto Por muy mal que jugáramos El fin de semana Porque ahí he estado sacándome el rabo Nos vemos chicos Mañana en un nuevo vídeo No olvides suscribiros al canal Que estamos cerquita ya De los 3 millones Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!